En la mañana de Resurrección, camina en la secundaria donde está el Redentor. Cordial saludo en Cristo Jesús. Felices Pascuas de Resurrección. Este es el saludo que nos ha venido acompañando durante toda esta octava de Pascua. La alegría de Cristo resucitada, representada aquí en el Sirio Pascual. El Evangelio de este día nos narra una continuación de la escena del domingo pasado. Después de que Pedro y Juan regresan y se reúnen con los demás apóstoles, aparece el Señor. Hay una situación que tenemos que tener en cuenta y que nos la deja clara el Evangelio. Ellos estaban con las puertas cerradas por temor. Sin embargo, al hacerse presente Jesús, el saludo que fortalece el Colegio Apostólico es Paz a vosotros. Es una muestra de tranquilidad y esa es la que nos debe fomentar la imagen de Cristo resucitado. Cristo que se hace paz en cada uno de nosotros. Eso es la Pascua. La Pascua es vivir en la luz del Señor resucitado que nos da una nueva perspectiva de vida. Una paz, una tranquilidad, el perdón de nuestros pecados. Esto es lo que nos viene a dejar en esta aparición, digámoslo así. Pues, así como en el Jueves Santo nos ha dejado la Eucaristía y la institución del sacerdocio, hoy cuando le dice a los apóstoles, recibid el Espíritu Santo y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, nos muestra su gracia y su misericordia para con nosotros. Por eso, este domingo, in albis, como se llamaba antiguamente, nos viene a mostrar la misericordia de Dios que se hace presente en medio de nosotros. Por eso nosotros, en el Salmo 117, respondíamos, Y hay algo muy particular en este Salmo que siempre me ha gustado resaltar. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el tiempo en que actúa el Señor. Este es el momento del Señor resucitado, el cual nos llama a vivir plenamente su misterio pascual, su resurrección, su vida entregada para la salvación y la remisión del género humano. Démosle gracias a Dios, porque en medio de todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos, todavía el Señor viene a nosotros a traernos su paz, a decirnos precisamente, paz a vosotros. Pero tenemos que tener un corazón abierto, un corazón dispuesto para recibirlo. No como el corazón de Tomás, que dudó y como le dijo a sus demás compañeros, si no meto mi dedo en sus llagas y mi mano en el costado, no creo. En nosotros se cumple esa promesa del Señor. Dichosos los que sin ver han creído. Dichosos nosotros que hoy, iluminados por la luz del sirio pascual que nos representa a Cristo resucitado, nos dejamos guiar por Él. Cristos Anestis, Alisos Anestis, oh Kirios, verdaderamente resucitado el Señor, a Él sea la alegría y la alabanza. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Les muestre su rostro y les tenga piedad. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas y sigamos en la alegría de Cristo resucitado en este tiempo glorioso de la Pascua, donde hemos sido liberados de las cadenas de la esclavitud. Feliz día para todos.